Bienvenidos a Profesionales de Éxito. Nos acompaña la licenciada Cintia María Nolasco Martínez, Máster en la Dirección Estratégica de Empresas. Actualmente, labora en MAFRE, la Centroamericana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos, ¿qué la motivó a estudiar una maestría? Me motivó a estudiar la maestría el contenido que ella contiene en el desarrollo del tiempo, las áreas en las que está aplicada son todas las áreas en las que un administrador de empresa debe estar preparado. ¿Cómo el conocimiento adquirido a lo largo de toda esta maestría ha contribuido tanto en su vida personal como en su vida profesional? En lo personal, pues es un logro más. Considero que todo profesional en este tiempo debe de estar actualizado y debe de estar innovando sus conocimientos. Y en lo profesional, pues nos permite alcanzar otro nivel dentro de la institución y aplicar los conocimientos adquiridos. Háganos una invitación para todos los estudiantes que desean estudiar una maestría. Pues una cordial invitación a todos esos profesionales que se preparen, que se actualicen, que se acerquen a la Universidad Gerardo Barrios, en donde van a encontrar una maestría adaptada a su necesidad como profesional. Otro ejemplo de profesionales de éxito de la Universidad Gerardo Barrios, líderes en gestión del conocimiento. Bienvenidos a Profesionales de Éxito. Nos acompaña el licenciado Joaquín Amílcar Cárdenas, máster en Derecho de Familia y actualmente elabora en la Universidad Gerardo Barrios en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están viendo. Coméntenos, ¿qué le motivó estudiar una maestría en la Universidad Gerardo Barrios? Realmente son diversas las razones por las cuales me decidí a estudiar una maestría en la Universidad Gerardo Barrios, pero creo que pueden sintetizarse en dos grandes razones. La primera, prácticamente una decisión personal, en el sentido de que cada uno de nosotros muchas veces queremos superarnos profesional y personalmente tenemos muchos sueños, muchas metas de crecer profesionalmente y esa es una de las grandes razones. Y la segunda razón es por la calidad de la Universidad Gerardo Barrios, puesto que es una universidad vanguardista que se preocupa realmente por dar una educación de gran calidad, ¿verdad? Precisamente también por la filosofía que la misma universidad tiene, de que se preocupa por traer profesionales, los mejores profesionales tanto a nivel nacional como a nivel internacional para que nos impartan sus conocimientos, sus experiencias, sus saberes en general. ¿Cómo ha contribuido el conocimiento de la maestría tanto en su vida personal como en su vida laboral? En mi vida personal ha sido muy importante quizá la maestría en Derecho de Familia porque eso me ha permitido tener una visión diferente de la vida, del mundo, de las cosas que suceden, de la realidad en general. Me parece que nosotros muchas veces tenemos ciertos paradigmas, tenemos ciertos esquemas, ciertas formas de pensar, sin embargo la maestría en Derecho de Familia me ha permitido tener una visión más humanista, una visión con valores, ¿verdad? En general. Y también en el ámbito profesional me ha servido mucho porque me ha permitido actualizar mis conocimientos y desarrollar algunas destrezas y algunas otras competencias que son requeridas en un mundo tan competitivo como en el que nosotros nos desarrollamos. Me ha servido en el ámbito como abogado particular para llevar casos en materia familiar, pero no solo para eso sino también para ver desde una óptica distinta los mismos casos y por supuesto también en el ámbito como docente porque pues con los estudiantes uno puede compartir nuevas experiencias, nuevos saberes y desarrollar por supuesto nuevas competencias en ellos. Una invitación a todos los profesionales que desean estudiar una maestría. Bien, me parece a mí de que tenemos nosotros que reconocer y estar muy conscientes de que esta realidad va cambiando y que nosotros también tenemos que irnos adaptando, adaptar nuestros conocimientos a las nuevas realidades. Por ello les hago una invitación especial para que estudien en la Universidad Gerardo Barrios, una universidad, como lo dice su eslogan, líder en la gestión del conocimiento, una universidad que tiene una gran acreditación social a nivel nacional y también a nivel internacional, creo yo, por la calidad de su trabajo, por la calidad en que enseña y prepara a los profesionales. Un ejemplo de un profesional de éxito de la Universidad Gerardo Barrios, líderes en la gestión del conocimiento.